Pablo, ¿estás al tanto de las amenazas que recibieron algunos referentes de centros de estudiantes? Estoy al tanto, hablé con el rector. Primero, obviamente, mi solidaridad, el repudio absoluto. Lo decía recién, toda forma de violencia debe ser repudiada. Hablé con el rector hoy para, obviamente, recibir en la intendencia cuando ellos lo consideren. Y también, obviamente, para acompañar las investigaciones en fiscalía. Es un hecho de suma gravedad. No recuerdo en la vida universitaria un hecho así, de una amenaza con un casquillo de bala. Tengo mucha... Sigo yendo a mi universidad, sigo siendo profesor. Nunca recuerdo un hecho así. Entonces, espero que los avances en la investigación también nos permitan esclarecerlo. Pero, mientras tanto, por supuesto, vamos a acompañar a quienes fueron amenazados y acompañar el conjunto de la comunidad universitaria que hoy se va a manifestar en varios lugares. No es un hecho aislado, si pensamos en términos nacionales, lo que viene pasando. ¿Qué interpretación hacen de esto que se está manifestando en la sociedad? Que se juega con algo que no hay que jugar. Para que haya paz hay que rechazar y repudiar la violencia. Y la violencia es en todos los sentidos. Y la violencia en términos políticos también. Más allá de que, obviamente, esperamos los avances de la causa, porque en esto va a ser muy importante esclarecer. Cuando jugamos con estas cosas, la Argentina ya tiene una historia muy triste. Entonces, creo que cuando el debate se niega y se basa solamente en la descalificación del otro, que es un juego que la Argentina viene jugando hace mucho tiempo, cada vez estamos un poquito peor y de eso hay que salir. ¿Y como docente universitario, qué lectura hace de este acuerdo que se conoció ayer entre el gobierno nacional y la UBA? Y es lo que pasa en el país siempre. Perdón, espero no importunar, porque sé que... Pero es lo que pasa siempre. Pasa con el subsidio al transporte, ahora pasa con las universidades públicas. Primero Buenos Aires, primero el AMBA. El interior está solo para aportar y producir. Es la cosa que hay que cambiar en el país. Miren, tenemos que dejar de ser, a veces, tan concesivos los que, lo digo siempre, generamos riqueza para que la Argentina después se pueda distribuir. Y cuando uno ve que el manejo del presupuesto, fíjense, las universidades estaban planteando se había demorado un aporte del 70% y a la UBA se le da el 270%. En transporte pasamos a cero. Este es un mal grave de la Argentina. Pero también espero, porque los legisladores del interior son la mayoría de los legisladores del país, que empecemos a tener leyes. Nosotros lo vamos a intentar con el transporte y espero que las universidades públicas sucedan lo mismo.